Para cubrir toda la emoción Díselo ¡Ah, esa es! Esa lo canta él, esa lo canta el otro En la guitarra Y en tu forma natural De placer de rosar De tu cuerpo es mi pan Presencia reactiva Anatomía silenciosa Que me quema por partes Y que se duerma el dolor Y sueñé con tu mar De colores que se expanden Y tu arte es mi padre Es mi fuente, es la parte De querer darte todo al cantar Desnudando mis pecados Improviso el retrato Que si hayas dejado De tu miedo mi piel El color de su canela En tus coros sencillo El sabor del placer Solo quiero saber Si en las curvas En tu pecho Cuentas todos mis secretos No deseo de un beso De querer tenerte a ti Nada Y nada puede hacerme cambiar Mi suerte es milagrosa Encontrarte es una historia Que volveré a tu vida Y nada pasas a rezar Y meter a sus encantos Que de nuevo a mi fe Te creo una vez más Analizo tu figura Como maravilla pura Y me olvida y me asusta Que me dejes caer Arrojado de mi pecho Me refirmas con un beso Y aunque solo un momento Ese amor podría perder Con cautela y impreciso Me recuesto en tu piel De mi veces conmigo Quiero darme un rato más Es mi alma está en buena Renovándose en la espera Espero usar un momento Y será un portal Que reciba tu presencia Según un ángel que se asomba Se guarda a mirar Y me acompaña al caminar Y nada puede hacerle cambiar Mi suerte es milagrosa Encontrarte es una historia Que hoy debería comunicar Que hoy debería comunicar Mi suerte es milagrosa Encontrarte es una historia Que hoy debería comunicar Mi suerte es milagrosa Gracias.